Bueno, es un momento muy triste, vinimos en apoyo a la familia y para pedirle al colegio que tome alguna medida porque el acusado estaba viniendo a la escuela. Nuestros hijos hace dos días que no vienen a la escuela porque a este nene se le abría la puerta porque sí o sí tiene que tener escolaridad. La decisión de no traer a los chicos a la escuela fue de cada uno y hoy convocamos una protesta para ver si la escuela nos brindaba alguna respuesta y desvinculaba al chico del colegio. Vinimos a las 7 de la mañana, un montón de papás con esa inquietud. La respuesta era que tenían que esperar que la justicia avance. No nos convencieron los argumentos, entonces nos quedamos hasta ahora y ahora hace un ratito volvieron a salir las autoridades con una determinación que no era lo que fue a la mañana. A la mañana nos dijeron otra cosa y bueno, la determinación es algo que se ve que les va a traer una consecuencia que es no dejarlo sin escolaridad pero sí darle la escolaridad de manera virtual para así el resto de la comunidad educativa puede seguir viniendo. Esto fue una noticia que nos afectó a todos, a todos. Y la comunidad entera hizo ruido, por ejemplo hoy en la escuela secundaria entraron 40 chicos. En la escuela primaria tampoco hubo concurrencia pero no fue informado por la escuela sino que nos enteramos todos por un grupo de WhatsApp que fue corriendo un mensaje que exactamente los papás fueron los que fuimos advirtiendo lo que había pasado y bueno, ayer vino mucha gente individualmente a ver qué medidas de seguridad nos daban y hoy el grupo fue masivo y bueno, nada, ahora nos dieron esa respuesta que tenemos que ver si la pueden cumplir también. Porque es algo, mañana nos pidieron que el curso de mi hija, que es el afectado y el otro sexto no concurrieran a la escuela, que iban a tener la falta justificada y todo este proceso se tiene que presentar papelerío y demás para ver si lo pueden cumplir a partir de la semana que viene. Si ellos cumplen con esta escolaridad virtual, ¿ustedes van a continuar enviando a sus hijos a este colegio? Si cumplen, sí. Gracias. 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 Gracias.